Muy buenos días, ¿cómo andan? Bueno, un video aclaración con respecto al último contenido que subí a mi canal con respecto al escándalo del Ginesgate o vacunados VIP del gobierno kirchnerista. No es que yo sea partidario a la actitud que ha tenido el Ministerio de Salud o quién era la cabeza del Ministerio de Salud, en este caso Ginés González García, ni que mucho menos esté diciendo que no hubo delito. Básicamente, mi pensamiento es este. ¿Qué persona va a dañar, primero, su reputación a raíz de ocupar un cargo público que le es muy bien, onerosamente remunerado con un sueldo básico mensual más viático? Yo recuerdo que entre los años 2015 y 2017 yo era franquero de un objetivo perteneciente al Estado Nacional en donde había un interventor y este interventor cobraba muy buen sueldo y eso que no era ministro. Y vuelvo a insistir, también sumado a su sueldo mensual, venía incorporado algo en concepto de viáticos y los viáticos incluían lo que era no solamente transporte, sino también alimentos. Por lo tanto, tal vez yo soy un poco ingenuo, pero al menos mi postura o mi pensamiento es este. ¿Qué persona va a dañar su imagen pública, no solamente a nivel nacional, pudiendo perder este rédito económico que incluye un muy buen sueldo y que incluyen viáticos, sino también que le puede incluir una pena ya sea civil o penal, hasta incluso sufrir una condena judicial y tener que ir a la cárcel? O sea, yo creo que inconscientemente fueron las actitudes que tuvo el ministro Ginés González García. Y ahora yo no estoy sacando del eje que no hubo un delito o que de repente... Perdón. O que no hubo una grave falta. No, porque vuelvo a insistir, sí hubo una falta, sí hubo una falta. Y desde luego los perjudicados son aquellas personas que están tratando de acceder a través de la inscripción pública y gratuita del vacuna TPBA a través de toda la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional, o incluso personal de salud, fuerzas de seguridad, docentes. Hay muchas personas que aún no han podido inocularse la vacuna contra el COVID-19. Yo no estoy negando la existencia de un delito, simplemente estoy diciendo ¿Qué persona en su sano juicio con un sueldo que es seis veces más alto que un sueldo básico común? Más honorarios como conceptos de viáticos que incluyen transporte, más comida. Va a verse perjudicado también la cuestión de poder caer preso y la imagen pública. O sea, yo creo que inconscientemente y de buena fe y de buena voluntad Ginés González García decidió desde su postura, desde su cargo, habilitar la vacunación de estas personas que tal vez, bueno, sí, se saltaron los pasos pertinentes para poder acceder a la vacunación como cualquier mortal, pero vuelvo a insistir que esta vacunación no está incluida en el calendario vacunatorio dentro del territorio nacional como obligatorio, ¿sí? Precisamente por encontrarse homologado o aprobado por crisis sanitaria mundial que ha provocado miles de muertos y de decesos en todo el mundo a través de una resolución del ANMAT, del Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional es optativo y voluntario la inscripción. Vuelvo a hacer hincapié en lo que dije en mi último video respecto a este tema hay muchas carpas, muchas tienditas ubicadas en muchos sectores que buscan como de alguna manera reclutar a que las personas o concientizar a que las personas vean la importancia de poder inscribirse para poder acceder a su vacuna que sea en una, en dos o en tres dosis. También pienso en esta cuestión finales del 2020, principios del 2021 muchas personas estaban cuestionando cómo es posible que se homologuen o que se aprueben en todo el mundo una vacuna en menos de un año contra algo que es prácticamente nuevo hasta para la ciencia a men de que ya se conoce el cierto grado de efectividad de todas las vacunas que está dando vuelta y que a finales o pasada ya la primera quincena de febrero del 2020 estas mismas personas que supuestamente estaban cuestionando la veracidad o la efectividad o la verdadera intencionalidad de que saquen una vacuna en menos de un año estén hablando de que existe esta cuestión de vacunados VIP y claramente, y yo tengo que decirlo y esta es mi postura, le gusta a quien no le guste hay una clara intencionalidad periodística detrás de todo esto de fogonear una situación de descontento dentro de la sociedad como de inculcar este pensamiento de que el gobierno privilegia a algunos sí y a otros no cuando claramente si el gobierno privilegiara a unos sí y a otros no hubiese de alguna manera no hubiese tomado las medidas que tomó en el 2020 precisamente para que este virus que es nuevo para todos se desparramara con determinada o con tal magnitud como hasta el momento ocurrido así que bueno, quería hacer esta aclaración yo creo inconsciente tal vez es mi ingenuidad pero vuelvo a insistir, es mi pensamiento nadie en su suano juicio va a perjudicar no solamente su reputación sino perder un buen sueldo un cargo público e inclusive cabiéndole la pena de caer preso ya sea prisión domiciliaria o en una cárcel con una actitud así o sea y vuelvo a insistir en esto la vacuna sigue siendo optativa y voluntaria a men de que se encuentra aprobada por una cuestión sanitaria a nivel global y a nivel mundial pero esta misma vacuna si fuese incluida en el calendario vacunatorio nacional como obligatoria y de los más de 40 millones de habitantes que somos en el país supongan si hubiesen llegado 50 o 60 millones de dosis al país y solo hubiesen vacunado a gente de buen poder adquisitivo solamente a políticos o a llegados a políticos como periodistas y demás uno comprendería el enojo o el descontento es claramente una evidencia que se está tratando de fogonear a la sociedad a través de varios medios de comunicación o determinados medios de comunicación a generar un descontento y vamos a ser honestos hay gran parte de la población que aún está en la total incertidumbre de qué va a ocurrir y si se van a dar o no se van a dar esta vacuna es mi pensamiento no toda la gente puede pensar igual que yo no estoy negando la existencia de un delito que es saltearse obviamente quienes son aquellas personas consideradas de riesgo y de importancia para poder darse esta vacunación pero creo y vuelvo a insistir firmemente en esto qué persona va a meter la cabeza en la guillotina sabiendo que pueden soltarle y le puede cortar la cabeza e incluso caer preso, perder un sueldo y desde luego la reputación y claramente no han llegado la misma cantidad de dosis que tenemos de habitantes yo vuelvo a hacer hincapié en esto como dije en mi anterior video yo soy paciente de riesgo yo también estoy esperando en saber si me voy a dar o no la vacuna yo dependo en esto de qué es lo que va a decir el mundo de la ciencia y mi infectólogo por sobre todas las cosas de si yo siendo paciente de riesgo conviviente del virus del VIH hipertenso y también conviviente con el virus de la hepatitis B si me tengo o no me tengo que inocular esta vacuna pero vuelvo a insistir ¿y qué vacuna? porque si bien hasta el momento solamente ingresó la Sputnik ahora en unos días viene la de China entonces todavía no están todos los papeles sobre la mesa que digan bueno esta vacuna los convivientes del virus del VIH no les va a hacer mal o no les va a provocar reacciones adversas a raíz de su tratamiento retroviral o de la enfermedad misma que tiene ya que no todos los convivientes del virus del VIH tenemos la misma cepa del virus ni estamos en el mismo estadio de la enfermedad pero bueno quería hacer esta aclaración voy a agradecer todos los comentarios que se dejen en mi canal y que se dejen al pie de los videos siempre y cuando sean con respeto recuerden que si no la plataforma ante el primer insulto los elimina no es que uno que es el creador del contenido o el dueño del canal los borra los borra la plataforma al evidenciar insultos una persona que no tiene foto de perfil que solamente dejó su nombre pero me habló con buena delicadeza en el video anterior me dijo bueno si ese es tu pensamiento quiere decir que compartes sus mismos ideales y puede ser pero yo vuelvo a hacer hincapié en eso si yo tuviese un sueldo de arriba de 5, 6, 7 cifras sumado a viático sumado a reputación y con el riesgo de caer preso yo dudo seriamente que Ginés González García haya querido hacer esto con intencionalidad pero repito es mi visión y es mi postura y no la tiene que compartir todo el mundo y no soy kirchnerista porque mi entorno me conoce y vuelvo a insistir en esto no hay peor gobierno que los CAI que todos sus secuaces desde mi visión que le han hecho tanto daño al país hasta aquí la aclaración Música Música